A lo venido, corrompó, corrompó, que volvieras un pelito Blanca palomita vuela, vuela por esa paradera Aquí pesares que harán, aunque de dolor no morirá Corrompó, corrompó, le cantara el palomita Corrompó, corrompó, que volvieras un pelito Te la comiste, sordo ¡Ay, qué ramba! En la sombra del falla, me cruzó el paloma Aquí estaba la paloma, durando sin descansar Corrompó, corrompó, le cantaba el palomita Corrompó, corrompó, que volvieras un pelito Para ser más clásicos, para ser más originales Corrompó, 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 que volvieras un pelito Y el te está chocado, eso sí se mujería Alegriado, desgraciado Corrompó, 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 corrompó Y el teatro Ahora yo en el pireto, todo ese año una buena jugada Esa es mi pitorial, compa raspado Compa el chapito Corrompó, 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 corrompó La pireza nunca falta Esos sillos se los juro Pero tengo la bar alta Por dinero, todo mi apuro Por ahí si la liebre sale Dos tiros pero seguro Pero hay muchos piensan que ando Haciendo maldito bien Esa gente que anda hablando Que no cuente tontería Me gusta vivir gozando ¿Para qué hago duro querido? Oigo como me gusta A los locos por tu caso La sabrada no me asusta Los contones van de paso Si las casadas no me buscan Es porque yo las complace A la receta de San José Que quiere escuchar ese tiempo